con muertes que se registraron específicamente en un condado allá en Texas y que desafortunadamente, como ya conocemos, se trataba de cinco hondureños que fueron ultimados, reiteramos, supuestamente por un sujeto mexicano que ya fue detenido pero al parecer hay cuatro personas más involucradas en este quíntuple crimen en contra de hondureños. ¿Qué información manejan ustedes de primera mano como Dirección General de Protección al Migrante, abogado Wilson Paz? Gracias por atendernos esta comunicación. ¿Qué información le puede dar al pueblo hondureño? Adelante. ¿Qué información maneja usted, abogado, con relación a la detención del supuesto responsable de este quíntuple asesinato allá en un condado de Texas, de la captura del mexicano Francisco Oropesa y que se supone hay cuatro detenidos más sobre este quíntuple crimen en contra de los hondureños? ¿Qué información le puede brindar al pueblo hondureño en este mediodía de miércoles? Abogado Wilson Paz, gracias por atendernos. Sí, muy buenos días al auditorio de LTV. En efecto, pues, como ha estado, nos encontramos hasta cierto punto contentos por la captura de este criminal. En efecto, pues, del luto siempre por la pérdida de nuestros cinco conacionales y peor de la forma en que fallecieron. En ese sentido, el día de ayer que el FBI informó de la captura de Francisco, pues, nosotros como ha estado solo nos queda esperar que haya una sentencia firme, ejemplar, para que se castigue a este delincuente criminal y que tenga una sentencia que permita que nadie más pueda volver a cometer un crimen de esta índole y peor en contra de nuestros conacionales hondureños. ¿Se han comunicado con los familiares de estas cinco víctimas? ¿Qué información se le puede brindar al pueblo hondureño después de todo el revuelo que ha causado la noticia y más cuando el medio de comunicación internacional Univisión tocó puertas y alegó que nadie le quiso atender, abogado Wilson Paz? Es importante aclarar que el consulado, desde el día uno, por instrucciones del canciller, se desplazó el vicecónsul a la zona el día sábado, visitó morgue, visitó a la familia, se contactó con autoridades de investigación, el día domingo se reunió con la familia, yo lo hice público en Twitter, y el día lunes ya se presentaron con familiares a firmar la solicitud, ya que ellos van a ser repatriados debido al programa de víctimas de crimen, y es el gobierno de Estados Unidos quien va a cubrir los fondos de la repatriación. Cabe destacar que el gobierno de la República de Honduras tiene fondos para cualquier repatriación, pero en este caso excepcional se van a hacer por esta vía. Asimismo, el día de ayer emitimos un comunicado por instrucciones del canciller, el cual ya se fue publicado, en el cual se aclaran cómo fueron los hechos, y yo mismo también tuve una participación ayer a las 5 de la tarde hora de Honduras, en Univisión, en la cual me permitieron durante media hora dialogar sobre el caso, y aclarar que quizás sí existió una desinformación por parte de esta servidora, pero en efecto sí el estado de Honduras estuvo, está y estará siempre con nuestros fondos nacionales. Ahora, abogado, para ir finalizando esta comunicación, y le reiteramos el agradecimiento a usted por esta comunicación, ¿qué tanto daño le causa al gobierno que un medio como Univisión haya publicado que no se le quería atender solo por el hecho de estar de vacaciones, cuando eso era un caso de emergencia? Al final usted dice que fue desinformación. ¿Qué hacer para que esto no se repita? Porque al final no hacen ver mal al gobierno, hacen ver mal al país cuando trascienden este tipo de declaraciones en un medio como Univisión, y usted ha aclarado el punto, abogado. Sí, recuerde que en los consulados todavía existen personal de otras administraciones, esas investigaciones las haremos a lo interno de la Cancillería, y la persona que contestó eso, en caso de que así haya sido, pues va a tener aquí un procedimiento interno, el cual se va a definir en las próximas semanas. Pero lo importante es que sí el estado de Honduras sí brindó la atención, sí sigue brindando la atención. Simplemente para corroborar el día de hoy, me acabo de comunicar con el consulado y acaban de emitir los ocho pasaportes para los familiares de las víctimas, ya que estos van a ser regularizados en Estados Unidos a través de un programa que se llama U-Visa, y el consulado les va a brindar todo el apoyo correspondiente. Así que, al final, los hechos son los que hablan, en efecto hemos estado en coordinación con ellos, estamos viendo el resto de casos que se derivan de este crimen, como por ejemplo dos menores que se quedaron sin su mamá y no tienen papá, y tenemos que definir ese escenario futuro. Y, pues, al final, la desinformación o información desorientada o desacertada que brindó la servidora, pues ahí lo vamos a resolver. Para concluir, ¿cuándo estarían llegando al país los cuerpos de estos cinco hondureños? Y exactamente, bueno, eso es bien complicado porque uno no puede decir con certeza tal día se elevar cristiana sin cultura, para que la gente que conocía a estos ciudadanos les pueda acompañar, pueda acompañar a los familiares en este último adiós, abogado Wilson Paz. En efecto, esperamos que en los próximos 15 días los cuerpos de nuestros cuatro con nacionales estén en el país, solamente esperaríamos ya la confirmación de parte de la funeraria contratada por Estados Unidos, pero esperamos que en ese tiempo récord tengamos los cuerpos en el país, y cabe aclarar que, bueno, la quinta con nacional va a ser enterrada por disposiciones de su familia allá en Estados Unidos. Muchas gracias, abogado Wilson Paz, y desde antemano le ponemos a disposición LTV para cualquier anuncio, cualquier comunicación que usted le quiera dar al pueblo hondureño sobre este y otros temas, ¿verdad?, que tengan que ver con los hondureños que migran de una u otra manera buscando otra oportunidad. Así que nos ponemos a la orden, abogado, y gracias por atendernos. Perfecto, y también estamos a la orden, saludos a los auditores de LTV, y cualquier cosa lo vamos a estar publicando, y siempre abierto con ustedes los medios de comunicación. Muchas gracias al abogado Wilson Paz, él es el director general de Protección al Migrante, una dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, hablando sobre todo lo que se está haciendo, sobre las investigaciones y también la repatriación de los cuerpos, de cinco cuerpos de hondureños que lamentablemente murieron, y se supone que es a manos del mexicano Europeza, que ya está en manos de las autoridades, después de que ayer fuese capturado o detenido por parte del FBI, allá a unos 50 kilómetros donde ocurrió la masacre, ahí a unos 50 kilómetros él fue capturado. Ana Laura Mejía con más información.